¡Muy buenas chavales! Soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Estoy ultra contento, ayer me puse a ver todos los comentarios después del tema de la filtración de la imagen A las 2-3 horas publicaron la imagen oficialmente de la nueva temporada Que si si era esto, que si no era esto y yo en plan de... Que guay todo, sinceramente Vamos con un nuevo reaccionando de J.G.M.S.E.L.2 Y sí, para aquellos que se lo pregunten, sí, estoy reaccionando un vídeo que ya existe, ¿vale? Porque luego hay listos que piensan que soy Dios, ¿vale? Y que puedo ver en el tiempo y ver vídeos que aún no han existido En fin, al lío Para gente que no entienda esto, pues que se vaya a reaccionar de dos un par de días, ¿vale? Porque hay cada... hay cada chaval que no vea Bonito, ¿eh? Como se ha metido el tío por aquí Se me ha dicho que te pegas un guantazo de aquí para abajo y te matas La verdad, así de una, en plan de... Venga, caraca, para tu casa ¿Qué es tarde? ¿Me ha llegué en tu? Pero esta tarde jugamos con J.G.M.S.E.L.2 a tope No, no es con J.G.M.S.E.L.2, no, esta tarde jugamos con R.A.F.A.E.L.O R.A.F.A.E.L.O, el solito amote Más mono el chaval Eso es para la gente que no lo sepa, R.A.F.A.E.L.O, ¿vale? Es de la comunidad italiana de Rainbow Six Eh... Un poco en panello, ¿no? La nomad Bueno, lo he dicho, es de la comunidad italiana de Rainbow Six Y lo conocí en Canadá En Canadá el año pasado Bueno, no, lo conocí en eventos anteriores de otros años Pero fue en Canadá cuando ya empezamos como a hablar y tal, ¿vale? Era Tomajo el tío, era muy solao Yo decía en plan, tío, lo siento si no... Vamos, se lo escribí por Twitter porque en persona se lo decía En plan, sorry, mi inglés es puta mierda Sinceramente, eh... Entiendo bien en inglés Pero hablarlo, pues... ¿Very well fandango? No, la verdad No very well fandango Not very well Así que, pues, yo os dije Rafael, ¿tiene alguien detrás, verdad? Yo os dije, digo, digo, digo Dime tu Twitter y luego te hablo Obviamente esto es en inglés, ¿vale? Y le veo por Twitter en plan Oye, lo siento que es que el inglés sí que... Ala, flipado En plan, que el inglés sí que lo entiendo bien Pero no lo... no sé hablarlo tal y cual En plan... Y me empecé a caer y sube bien el chaval, ¿verdad? Siempre que... que no sé Siempre que... Y lo mata Por toda la cara, ¿sabes? Madre mía, vaya... vaya, vaya talento Siempre que sale la conversación con Rafael Pues siempre igual, tío Pero son súper majos Toma, el perro y se matan todos Perfecto No sé, es que te pones a ver así Toda la gente que hay En plan, fuera de nuestro país, tío En plan, coño Que hablamos poco Pero, coño Son tú buena gente, ¿sabes? Ok, Jäger, tú Jäger es más majo el tío Más salado Acá Acá Guay, ojalá pudiera contaros lo que se viene, gente Tengo unas ganas de... De que podáis ver todo Que... Uf Pero no No se puede hacer nada Ay... Qué locurita Mira eso Y ha ganado ¿Quién ha ganado? Los atacantes o defensores No me he enterado Me imagino que los atacantes, ¿no? No sé muy bien por qué O sea, bueno, sí, entiendo por qué Pero... No entiendo por qué ha hecho eso el defensor, ¿sabes? Lol Ok, Doki Ok Y se carga dos Pues muy bien, hombre Muy bien, Leonardo Claro que sí, titán Gua, gente No sé lo que echo de menos El tema de los eventos De... Yo qué sé Hablar así con gente con la que de normal Pues hablo por Twitter O hablo por Twitter O tal y cual En este caso, pues coño Hablar con ellos Decir, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, enhorabuena por tu éxito Enhorabuena por ta No sé qué No sé cuánto, ¿sabes? Está bonito Me mola, me mola, me mola Uy, va Pues no sé cómo ha fallado eso, ¿eh? Bueno, claro Porque era un blindaje pesado ¡Brrrrrrrr! Qué máquina, ¿no? El tío Tómale, perro Y hay otro Había de baja escalera Es cosa mía Sí, había de baja escalera Un crook Un crack Un cric Un crook, no, gente Donde vamos a No vamos a engañarnos, ¿vale? Tómale, perro Buena, ¿eh? Bonito, bonito Guau, típico ruseito Dos muertos Perfecto A ver, ¿dónde va a tirar a ganar? ¡Lol! Aliado, ¿no? Ah, no Guau Y lo peor que mata al compañero Y no al que tiene delante ¿Sabe? De locos Bueno, tengo una gana De que llegue la hora de comer Y que te cagas Porque hoy tenemos pollito, ¿vale? Pollito asado Dios, es mi comida favorita Y está rico Digo una cosa Ha tardado literalmente el repartidor 25 minutos en venir De un plan, ¿loco? ¡Qué eficacia! Vamos a pedir a la una Digo ¡Hm! ¡Hm! Vamos a ver si llega para las dos menos 20 Cosas así Pues nada Ha llegado literalmente A la una y 25 Digo, sacho Digo, si es que Ha tardado el repartidor 5 minutos en Llegar de un lapato, tú ¡Qué locura! ¡Madre mía! Tres muertos ¡Tropel Curl! Vaya locura, ¿eh? Esto es guapo A mí yo nunca me ha pasado eso O sea, matar más de uno Con una Claymore TC Creo que nunca O no me acuerdo, ¿verdad? Doble Claymore Se ve que es lo peor Que ni se ha matado a este, ¿eh? La pega en todos los morros Y pues no le ha pasado nada ¿Será este el increíble caso de Hulk? Toma Hulk Toma perro Tómale ¡Torotu! ¡Madre mía! El fricado que lo ha pegado tú Sin querer ¡Pero eh! Uno está vivo y te está muerto Tómale otro Ahí lo llevas, crack ¡Tototorotu! ¡Qué randas, ¿no, gente? Por cierto, como ya sabéis Siempre espero a que Por ejemplo Normalmente en los años de Rainbow Six No suelo hacer guías En la última temporada del año ¿Por qué? Porque sé que luego a final de... Bueno, cuando empiece el nuevo año Pues cambia todo, ¿no? Pues bueno Cuando tengamos el nuevo año 6 Traeremos un montonazo de guías Pero, madre mía, tú Os vais a flipar Así ya sabéis ¡Guías! Por todos lados Tómale ¿Se ha cargado dos? Se ha cargado dos Uno detrás de un escudo había Y el otro mirando Que no se ha empanado de nada, tú Casi crack Ahí lo tienes Venga, para ti Arregadito Mira, mira Toma ¿What? Ah Seguramente estaban derranqueando Por desgracia ¡Tororotu! Ah, que está venido Wow Wow Madre mía, no se ha servido como estaba tú A tope Joder, macho A tope de power, crook ¡Uy! Salvadita el Capkan, ¿eh? No es coña Vaya salvadita de ese trampa de Capkan A ver, resultado es lo de menos Si te diga la verdad Se mata Madre mía Era portugués No, no sé si era portugués ¿What? Hostias Qué falso, gente Mira dónde ha disparado Estando el resto y quieto Tómale, perro Qué fuerte Qué pena Qué pena Parece Que no sabía De su Limitada pita Madre mía También este tío Ah, y la ELA Era un cumple Toma, crook Eres un crook Por esto me ha quedado Al cuenta que literalmente Os he contado aquí Voy a comer el pollo Que no sé, no sé cuánto El tema del italiano El tema de no sé qué Pero contando mi vida Tranquilamente Me ha quedado al cuenta En plan de Me pongo a quedar tranquilamente Con vosotros Gente, me dije Esto es entre familia Entre amigos ¿Sabes? Como cuando estás con tus amigos En el parque Bueno, ahora no ¿Vale? Ahora como cuando estás Con tus amigos en Discord Tranquilamente O él tiene speak Empiezas a hablar de tus tonterías Y tus vainas Pues igual, tío ¿Sabes? Por todo, que bien controla Este el recoil, ¿no? Controla, muy bien, tú Sabéis que se ha hecho hoy el tío Pues igual, ¿eh? Yo aquí como soy Igual le pongo aquí Contar mi vida Me digo si os interesa o no Yo la cuento, ¿sabes? El que quiera Escucharla Porque la escucho El que no Pues como cuando estás en Discord Tú lo dices Y para el que quiera escucharlo, ¿sabes? Por todo Llega la hora ya De las bonitas jugadas Es lo que más me gusta Sin realmente Porque si, lo random Tal y cual está guay Para ver un par de clips Pero ya está La verdad ¡Ay! Dios santo bendito ¿Quién me ha visto Y quién me ve Con estos ojos? María Isabel Este señor Por todo El mapilla este Guapo, guapo, ¿eh? El de mapilla de estadio Madre mía ¿Qué dedito tiene ahí? Yo no soy capaz La verdad Yo tengo el dedo Todo despacito O sea, todo lento Hacks Es broma Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Ha hecho el preferencia Escuchad algo a la derecha Qué bien Ok, deep web Bueno, bueno, bueno Tómale Oh, my God Pobrecito Ahí va Guau Qué buena Ojalá me saliera eso a mí, tío Pero yo salgo Y me he pegado Con ocho claymore Dos hardjabs Un mute que estaba afuera No sé por qué Y que me ha inhibido el cerebro Tal cual, ¿eh? Si me pasa Y lo mata Vale, va a tirar a granada Y se van a matar, ¿verdad? Sí Sí Le va a remotar el madero Va a pegar Se ve a venir, gente Se ve a venir de tú y yo Pero bueno, mi gente Un placer Espero que disfrutéis muchísimo Este día Y nada Espero que pronto Pueda decir algo Sobre todo esto Tema de trailers Y todas esas vainas Que se vienen pronto Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau